Con su permiso, diputado presidente, honorable Congreso del Estado de Chihuahua, el suscrito Miguel Ángel Colunga, diputado de la 66ª legislatura e integrante del grupo parlamentario de Morena, en uso de las facultades que me confiere el artículo 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado, así como los numerales 169, 170 y 171, 174, fracción primera, 175 y demás relativos de la Ley Orgánica y Coel Legislativo del Estado de Chihuahua, comparezco ante esta representación popular a efecto de presentar una iniciativa de carácter de urgente resolución a fin de solicitar la comparecencia del titular de la Fiscalía General del Estado, licenciado César Augusto Peliches Pejel, así como el Comisionado Estatal de Seguridad, Oscar Alberto Aparecia Vendaño, por motivo del cobarde atentado que sufrió el compañero y alcalde electo de Gómez Marías, Blas Juan Rodríguez Ortega, esto al tenor de lo siguiente. Le pido que me dispense la lectura de la exposición de motivos. Con gusto. Con fundamento a lo dispuesto por los numerales 68, fracción primera de la Constitución del Estado, 167, fracción primera, 169 de la Ley Orgánica y Coel Legislativo, y 75, 76 y 77 del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, someto a consideración el siguiente proyecto de urgente resolución con carácter de acuerdo. Artículo único. La 66ª Legislatura del Estado de Chihuahua solicita la comparecencia del titular de la Fiscalía General del Estado, licenciado César Augusto Peniches Pequén, así como el Comisionado Estatal de Seguridad, Oscar Alberto Aparecia Vendaño, para que informen a esta soberanía el estado de la investigación del atentado que sufrió el presidente municipal propietario de Gómez Parías, Plas Juan Rodríguez Ortega, y de la misma manera nos informe la situación de inseguridad que impera en este municipio y en el resto del Estado. Económico. Aprobado que sea, túnelse a la Secretaría para que el abuelo en la minuta de acuerdo correspondiente. Dado en el recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua a los 11 días del mes de septiembre del año 2018. Atentamente, en la voz, diputado Miguel Ángel Colunga Martínez, es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. La palabra, diputado.